Muy bien, vamos a comenzar con la jornada informativa estableciendo contacto con nuestro compañero Nelson Quintero que se encuentra en la sala de redacción de Noticiero Hechos. Los equipos periodísticos de Red Salvadoreña de medios muy activos en diferentes coberturas, como todos los días, para traerle a usted toda la información, pues tanto a nivel local como a nivel internacional. Vamos contigo Nelson, buenos días. Así es, muy buenos días compañeros y amigos televidentes, que gusto saludarlos en este día jueves. Tenemos información que se ha generado en las últimas horas y que por supuesto ha estado pendiente usted a través de las redes sociales y sobre todo de Noticiero Hechos sobre esta situación que ha alarmado en las últimas horas sobre el primer caso de coronavirus que anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de una cadena nacional. Se trata de un salvadoreño que se tiene hasta el momento conocimiento que viajó a Italia y que ingresó supuestamente por un punto ciego a Metapan. Las autoridades reportan que están investigando para ver cuál fue su ubicación específicamente, cuál fue su entorno y así también poder descartar o bueno, confirmar posibles casos de COVID-19 acá en el territorio salvadoreño. Ellos en la conferencia de prensa anunciaron que van a realizar un cordón de seguridad o bueno, van a cumplir esas medidas que están hasta el momento en El Salvador y que el objetivo es poder encontrar a esas personas que se reunieron y descartar cualquier contagio de esta enfermedad, de esta mortal enfermedad que bueno, ha alarmado a nivel mundial. Es el primer caso de coronavirus acá en el país y que bueno, las autoridades lo manifestaban a través de una cadena nacional que se realizaba a eso de las 8.20 de este día miércoles y que bueno, vamos a estar dándole seguimiento. Pero tenemos parte de las declaraciones que brindó el mandatario de la República. Escuchemos a continuación. Hicimos dos pruebas de casos sospechosos. Una de esas pruebas salió negativa y la otra salió positiva. Es decir, oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. El paciente es una persona que presumimos, y digo presumimos porque no tenemos, tenemos su salida migratoria hacia Italia, pero no tenemos su ingreso y por lo tanto presumimos que debió haber entrado por un punto ciego. Luego fue remitido al hospital de Metapan y ahí vieron los síntomas, eran parecidos a los del COVID-19. Además, por el nexo epidemiológico de venir de Italia, aunque no tiene un ingreso, pues sí tiene el registro migratorio de haber salido para Italia. Fue remitido como un posible paciente de COVID-19, por eso lo llamamos casos sospechosos. Se le corrieron las pruebas junto con todas las demás pruebas que se corrieron este día y resultó positivo. El paciente ya está aislado, sin embargo, como entró en un punto ciego, pues es muy probable que haya tenido contacto con varias personas y muchas de estas personas pudieran estar contaminadas. Bueno, ahí tenemos parte de las declaraciones del presidente de la República, Nachip Bukele, sobre la confirmación del primer caso de coronavirus en el país, aunque no detalló si la persona infectada de esta enfermedad es residente de este municipio, pero sí entabló, o bueno, aseguró que van a realizar un cerco sanitario por 48 horas para investigar quiénes estuvieron cerca de esta persona infectada y que, bueno, ya lo mencionaba él, que fue trasladado al hospital de Metapan como caso sospechoso. Se realizaron las diferentes pruebas y efectivamente se confirmó que él es portavoz de COVID-19. Es por eso que ya se mantiene aislado y, bueno, hasta el momento han tomado las medidas necesarias para evitar que esto se contagie, que esto se genere más propagación en el municipio de Metapan. Ya también lo mencionaba de que no hay un ingreso, un control de migración, de que él haya ingresado al territorio salvadoreño. Lo que sí se sabe es que fue a Italia, regresó al país, pero que supuestamente ingresó por un punto ciego. Se desconoce por el momento si él aterrizó en Guatemala o Honduras, pero lo que sí es que las autoridades ya están investigando sobre esta situación que ha alarmado y que, bueno, es el primer caso de coronavirus que registra El Salvador y que, bueno, las autoridades también han implementado una serie de medidas para evitar precisamente que se propague rápidamente esta enfermedad. También el mandatario en cadena nacional informaba que se suspende las horas laborales en el área de Maquilas y de Coincenter, esto por 15 días. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones del mandatario. Ordena también el cierre de todos los call centers del país y de todas las maquilas. Toda esta gente deberá ser enviada con remuneración a sus casas. El ministro de Trabajo va a... Esa es una medida que se va a tomar por 15 días, prorrogable, por supuesto, y el ministro de Trabajo va a verificar que se cumpla, ya que son lugares de demasiada aglomeración. En un call center hay 300, 400 personas pegadas, una pegada a la otra, igual en las maquilas. Son muy buenas y dan mucho trabajo a los salvadoreños y queremos que inviertan en El Salvador. Pero ahorita, yo no sé, vi algunas declaraciones. La mayoría de empresarios lo entienden y la mayoría de empresarios nos han ayudado incluso con comida, con equipamiento, con camas. Se han puesto a la orden. Estamos pensando en que si vamos a perder dinero, o que si este mes no voy, no me va a ir tan bien, o que el balance del año me va a salir en rojo. Hombre, de verdad, piense en su familia, los que tienen familiares. Además, ya vimos que los jóvenes también mueren. Así que no piensen que están inmunes. Nadie está inmune. Ya sabemos que se enferman los bebés al nacer, algo que pensábamos que no era así. Ahora sabemos que se pueden enfermar dentro del vientre de la madre y cuando nacen, ya nacen con el coronavirus. Bueno, son las nuevas medidas que emitió el presidente Nayib Bukele sobre esta alarma, sobre esta situación de la pandemia de coronavirus que vive El Salvador y, bueno, el mundo entero. Son dos disposiciones, el cierre de los call center y de las maquilas por 15 días y que esto puede ser prorrogable. Además de que será el encargado del Ministerio de Trabajo, Rolando Castro, quien verificará que estas medidas se cumplan al pie de la letra. Aparte de que hay más compañeros, amigos televidentes, y hay que acatar sobre todo porque el objetivo principal, tal como lo han manifestado las autoridades gubernamentales, es evitar el contagio y la propagación de casos sobre esta enfermedad. Anteriormente hablábamos de casos sospechosos de más de 1.900 personas en cuarentena. Pues, efectivamente, el día de ayer el presidente de la República, Nayib Bukele, confirmaba el primer caso de coronavirus, algo que también ha generado bastante indignación en las redes sociales porque, pese a las medidas, los salvadoreños no tomamos a conciencia lo que puede generar este tipo de enfermedades que, bueno, ya vemos el caso de Italia, de China, del número de muertos y que, bueno, pasar por este punto ciego, ingresar al territorio salvadoreño, pues, creo que va a pasar factura a todos los salvadoreños. Así que es de estar atentos, de informarse a través de los medios oficiales y que, por supuesto, nosotros vamos a estar dándole seguimiento a esta situación. El primer caso de coronavirus ya está en El Salvador, compañeros. Así es, Nelson. Bueno, datos importantes respecto a la conferencia del día de ayer y datos importantes respecto a lo que ha ocurrido también a partir de ese anuncio. El cerco, el cerco epidemiológico que se ha montado en Metapán. Sabemos que desde anoche habían elementos del ejército, incluso hubo reuniones en las alcaldías, en las alcaldías cercanas, como la de Citalá, como la de Nueva Concepción, donde dijeron los alcaldes que estaban cerrando los pasos de Metapán hacia la zona de sus municipios, porque decían definitivamente que para nosotros es una situación emergente el hecho de que sea Metapán el que registra el primer caso de esta enfermedad y, por ende, cortamos el flujo. De hecho, Metapán anoche se convirtió en un punto de atención a nivel mediático debido a esta situación. Lo que se dijo es que se estaba buscando y rastreando las personas con las que el paciente, que ahora está aislado y que ahora está bajo cuidados médicos, tuvo relación. Es decir, las reuniones que pudo haber tenido, los contactos que pudo haber tenido en esta población del norte de Santa Ana. Recordemos, Metapán es un pequeño pueblo de la zona norte de Santa Ana, un estimado de habitantes, de acuerdo a algunos estudios que estábamos leyendo, de 59 mil personas. Imagínense el hecho de que se descubre el primer caso ahí, el hecho de que se anuncia un círculo epidemiológico. Obviamente, muchas personas entran en una situación de zozobra a raíz de esta situación. Pero lo que les queremos decir esta mañana es que lo que se tiene que hacer es, si se tiene algún síntoma de la enfermedad, de buscar ayuda con el personal médico que ya está desplazado hacia ese punto del país y también buscar en este momento acatar todas las recomendaciones que se han dado, no solo en Metapán, sino en todo el país. Eso es lo que se tiene que hacer, porque definitivamente que, digamos, el pánico no es un buen consejero en este tipo de situaciones, sino al contrario, hay que guardar la calma y hay que comenzar a actuar de forma responsable, buscando la ayuda con quien tiene que, digamos, darnos en este caso, pues la atención y la orientación de los pasos a seguir. Decíamos, estas son imágenes de Metapán que fueron captadas anoche por los equipos de Noticiero Hechos. De hecho, Antonio Valladares se desplazó hacia esta zona del país desde muy... luego de conocerse la noticia y ha estado ahí, digamos, durante las últimas horas dándole cobertura. Y decíamos, la situación se complica para Metapán porque los poblados vecinos dijeron vamos a cerrar los puntos de entrada porque no nos interesa que la emergencia también se propague a nuestros municipios. De hecho, anoche surgía tanta información respecto a Metapán, pero lo importante que está surgiendo hoy es, digamos, ese cerco epidemiológico que de acuerdo a los datos que daba el presidente se va a mantener durante las próximas 48 horas, decía, para hacer las evaluaciones pertinentes y para tratar de rastrear, en este caso, los contactos que esta persona pudo haber tenido ahí en Metapán. Y de hecho, surgía más información porque otras personas decían, miren, no es el único que ha ingresado por puntos ciegos, hay más personas que lo hicieron y que están aquí en Metapán. De hecho, incluso la gente en las redes sociales daba nombres, daba direcciones donde decían, estas personas ingresaron por puntos ciegos y venían también de diferentes puntos del mundo, especialmente Italia, decían que habían entrado y que, pues, estaban ahí haciendo vida normal. Y lo importante aquí no era, no era tanto, digamos, burlar a las autoridades, sino el hecho de la posibilidad de traer esta enfermedad y eso fue lo que ocurrió. En un acto de irresponsabilidad de esta persona, pues ahora sume al país en una emergencia mucho mayor y sume, pues, a las personas en una situación de su sobra mucho mayor. Pero lo que le decimos es que hay que guardar la calma y comenzar, pues, a pensar de forma sensata sobre las acciones a tomar en los próximos días. Así es, y es que las autoridades ya habían anunciado, Manuel, que eran 142 puntos que ellos iban a estar dando seguridad precisamente para evitar que por estos puntos ciegos las personas estuvieran tratando de ingresar al país para evitar quedar en cuarentena. Pero ya tú bien lo decías, esta persona irresponsable que trató de evadir estos controles, pues, ingresó por un punto ciego, según lo decía el presidente de la República y ha puesto de verdad que en peligro a muchas personas. Me parece bastante inconsciente no pensar en tu familia, en tus amigos, en los vecinos y también en todos los demás habitantes de El Salvador porque no sabemos con quiénes ha tenido contacto. Las autoridades ya lo están averiguando, pero sabemos que él no se mantuvo en un solo punto. Así que las autoridades van a estarle dando seguimiento y por eso es que se ha puesto este cordón de seguridad en Metapan ya por 48 horas. Y de hecho, el director de la Policía Nacional Civil y el ministro de la Defensa llegaron hasta estos puntos para verificar que ya se estuviese implementando porque tratan de que las medidas y que se puedan identificar los casos lo más pronto posible precisamente para evitar esta propagación, Lorena. Claro, todas estas medidas están orientadas a la contención de la propagación de la pandemia. También reiteramos esta franja de seguridad alrededor de Metapan se mantendrá en las próximas 48 horas y también reiteramos ese pedido a la población de mantener la calma, cumplir con las medidas básicas tal como han sido dispuestas por el Ejecutivo y el Ministerio de Salud y así pues contrarrestar al impacto de la enfermedad. Así es que, bueno, si usted nos sintoniza desde la zona occidental de nuestro país, en Metapan, les invitamos a que se mantengan la calma, que se mantengan en su casa, que guarden estas recomendaciones y que, bueno, en las próximas 48 horas las autoridades estarán contactando con los posibles grupos de familias de esta persona afectada por el primer caso de COVID, les estarán realizando estas pruebas y vamos a ver en efecto si hubo o no hubo contagio porque sabemos que una de las características de este virus es que es muy, que es muy, de muy fácil transmisión. Así que, así algunas de las imágenes de la noche en Metapan y el comunicado que también estaban emitiendo las autoridades municipales de este sitio. Así es, las alcaldías cercanas estaban emitiendo pues sendos comunicados diciendo las acciones que van a tomar las acciones inmediatas debido pues a la emergencia que surge en la zona norte de Santa Ana a raíz de este caso de coronavirus. Por ahora, lo único que sabemos que se trata de un hombre que fue, digamos, detectado por las autoridades cuando buscó ayuda médica en el hospital de Metapan. De ahí fue trasladado a otro centro asistencial donde hoy se encuentra aislado. pero decíamos es importante en un acto de responsabilidad si usted sabe de quién se está hablando y ha tenido contacto con esta persona busque ayuda, busque la atención médica. Es cierto, viene un proceso de cuarentena pero eso no le va a matar al contrario le va a ayudar a que se enfrente un posible contagio y que se evite que una persona más se pueda convertir en un foco de contaminación que continúe generando la expansión de este virus. Son situaciones en las que se nos exige como ciudadanos y como salvadoreños responsabilidad porque si nosotros sabemos que tuvimos contacto con esta persona que vino de fuera y que ahora está infectada podríamos ser portadores del virus y podríamos ser también un foco de contagio. Es una situación en la que hay que ser responsables y definitivamente pues darle seguimiento a todas las indicaciones que están dando las autoridades de salud. Así es, recuerde también que ante cualquier síntoma como tú decías Manuel pueden marcar al 132 para que ustedes puedan hacer las consultas necesarias y con fuentes oficiales. Pero hay más que compartir, Nelson. Es correcto porque tras conocer esta noticia que alarmó la población sobre el primer caso de coronavirus pues bueno, se reunieron la mesa interceptorial y el alcalde de este municipio para transmitirle un mensaje a la población de Metapan y asegurarles de que van a estar vigilantes ante esta situación y sobre todo a mantener la calma y quedarse en sus hogares. Sobre todo porque dicen desconocer o tienen poca información sobre este primer caso que se registró en este municipio además de que pues hicieron la llamada el llamado a la población salvadoreña a mantener la calma a quedarse en sus hogares y sobre todo porque eso es algo que ya se preveía que ingresara al país pero no de esa manera como ya lo manifestaban las autoridades gubernamentales. Escuchemos parte de las declaraciones del alcalde de Metapan José Rigoberto que tomen las medidas necesarias no salgan de sus casas si no hay necesidad y si van a hacer alguna compra háganlo una persona un representante por familia no se reúnan esos grupos en las farmacias preocupados ni vayan a buscar consultas médicas por cualquier dolor de cabeza cualquier cosa porque ahorita todos nos vamos a sentir mal pero no es eso no nos preocupemos pidamosle a Dios que esto es lo que nosotros tenemos que hacer confiar más que nunca en el creador para hacer las cosas como Dios manda confiemos mantengan la calma no se vaya porque yo les reconozco yo soy una de las personas que sentí nervios me puse nervioso preocupado y déjame decirle que hasta enfermo me estaba sintiendo ya pero es lo mismo el pánico que causa esto y nosotros somos los más interesados en tenerlos informados de lo que se está dando hasta ahorita no sabemos nada ahí teníamos las declaraciones de José Roberto Pinto alcalde del municipio de Metapan él manifestaba de que están alertas atentos ante cualquier situación que se pueda registrar y que están dispuestos a colaborar con las autoridades gubernamentales sobre todo de salud ante esta situación el primer caso de coronavirus que se registró en ese municipio no tiene mayores datos sobre esta situación pero dicen que están a la expectativa y sobre todo hacerle el llamado a la población de Metapan a estar pendiente de las fuentes institucionales y sobre todo a guardar la calma y mantenerse en sus hogares compañeros así es bueno teníamos la declaración de que dan las autoridades sobre esta situación y decían si usted no tiene nada que hacer no se reúna en grupos evite estas estos digamos estas agrupaciones evite estas reuniones porque definitivamente se vuelven un foco de contagio de esta enfermedad desde un principio cuando comenzamos a hablar del coronavirus decíamos que lo que desconcierta a las autoridades no es tanto el hecho digamos la virulencia o el ataque que hace sobre el organismo este virus sino la rapidez con la que se expande por el planeta comenzamos en China allá en Wuhan en el mes de diciembre y ahora estamos a marzo y estamos hablando que son más de 160 países los que han registrado casos a los que ahora pues ya sumamos a El Salvador otras naciones que también han registrado casos en las últimas horas fue Nicaragua Nicaragua había estado digamos también exenta de esta situación pero ayer Rosario Murillo la encargada de Relaciones Exteriores de Nicaragua decía que habían registrado ya el primer caso una persona que había viajado en Panamá a Panamá entre los días 12 y 14 de marzo decía que representó los síntomas y que se convirtió en el primer caso pero a esto le sumamos otras situaciones más graves como Costa Rica que pues anunció el primer fallecimiento igual que Cuba que anunciaba otro deceso debido pues al COVID-19 el número de muertos ha ido creciendo cada día de hecho ayer sorprendía también la noticia que daba Italia que decía que hubo 475 muertos en las últimas horas y también a esto se ha sumado la situación de España donde los muertos también ya sobrepasan los 700 este es un panorama de lo que está ocurriendo y también lo que usted tiene en imágenes es lo que se vivió anoche en la zona de Metapan al norte de Santa Ana luego del anuncio del presidente de la república cuando hablaba de que se había descubierto pues el primer caso de coronavirus también es de señalar que hay más de 2.000 personas que están en cuarentena y que todas ellas están siendo sometidas a diario a exámenes para detectar posibles nuevos casos también de la enfermedad así es bueno ahí tenemos lo que ha ocurrido en las últimas horas en la zona de Metapan y muy importante el llamado que siguen haciendo las autoridades para evitar más contagios de coronavirus de coronavirus y